buenas jugones y bienvenidos una vez más a la sección de entrevistas esta tarde nos acompaña al otro lado del skype santi de tranjis game buenas tardes santi bueno a santi hoy a pesar de que estamos prácticamente ya en verano pero santi está bajo la lluvia no esta tarde allí así que es un ruido de fondo es que justo está ahora mismo tronando y hay un chaparrón la tormenta de verano de estas tremendas ya ha parado de momento ha parado bueno no sabemos si vuelve o no vuelve pero el caso es que acaba de caer un buen chaparrón y bueno por aquí ya sabéis como siempre en la sección de entrevistas como lo hacemos en directo si tenéis cualquier duda de cualquier cosa siempre aprovechar ahora que está aquí el protagonista en este caso de tranjis game tenemos a santi que bueno ya es uno de los habituales de aquí de rincón de jóvenes que ha pasado en varias ocasiones y bueno vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar esta tarde con santi y en principio nos va a contar un poco sobre esas novedades que ya si están a la venta y podéis adquirirla ahora mismo luego sobre las próximas novedades que hay unas cuantas que queremos que nos cuente ahí también nos puedes contar algo del cerdicornio que estamos viendo por ahí por el fondo que lo estaban comentando antes de empezar el directo lo tenemos por ahí más bonito que todas las cosas hacer hacer y acerdicornio y nada una vez que nos cuente sobre esas novedades pues al final del directo ya sabéis vamos a hacer un sorteo de ese lock and roll que tenemos reseña en el canal ahí lo estáis viendo ese lock and roll y nada como es el sorteo ya lo sabéis para los habituales que entráis aquí al canal y veis cómo hacemos los sorteos una carrerita al final del directo santi no sabe cómo es así que lo va a ver por primera vez una carrerita a los coches y el que gane esa carrera pues tendrá que contestar a una pregunta que santi no le va a lanzar al final del directo de todo el lo que hemos hablado ya sabéis que la pregunta el nivel de dificultad lo va a decidir santi o sea santi hoy va a ser el el bueno el malo o el regulero en cuanto a la pregunta bueno ya están empezando a preguntar cosillas por aquí elena carrillo dice cuando llegan las reediciones de las expansiones de is a wonderful world buenas pues eso nos gustaría saber a nosotros como sabéis está la cosa un poco perjudicada con el tema de los envíos todas las cosas que vienen de china pues no sabemos muy bien qué está ocurriendo pero hay un hay un colapso un colapso un tapón ahí mundial que está haciendo que todo lo que venga de china no solamente se retrase muchísimo sino que los envíos los precios de los envíos se multipliquen por por 7 8 y hasta 10 nos comentaban santi en una de las entrevistas que claro con el tema del cob y pues si por ejemplo en una fábrica de ésta alguien da positivo como que ese turno se tiene que quedar en casa digamos en cuarentena y claro todo eso va haciendo que esta producción se retrase no y que había incluso listas de espera en diferentes fábricas está de nueve o diez meses no no sé en realidad cómo están las cosas en china con el tema del coronavirus lo que sé es que a nivel de producción en principio sí que se están cumpliendo plazos más o menos pero el problema está con los envíos el problema viene vienen vienen siendo los envíos que pues como al final hay que hay que conglomerar envíos hay que llenar un buque para lleno de contenedores y supongo que hay que estará el problema no se sabe muy bien dónde está el problema pero pero sabemos que estamos fastidiados si no no lo estamos esperando ya llegó la reposición de is a wonderful world y estamos esperando que lleguen las las expansiones genial vale bueno pues siempre empezamos últimamente con la pregunta del año no va a haber esen o no va a haber esen no lo sé yo lo hablaba el otro día con con otros compañeros editores que que se ven que están muy positivos ellos creen que sí yo el año pasado creía que no y este también creo que no no creo que los alemanes yo no creo que los alemanes se arriesguen si lo hay quizás sea sólo a nivel profesional puede ser con una pcr previa o algo así al final una feria una feria presencial que va gente de todo el mundo es muy arriesgado y los alemanes son muy previsores y tienen andan con mucho cuidado en ese tipo de cosas nosotros no sabemos si en cualquier caso si iremos ya el año pasado nosotros tomamos nuestras propias nuestras propias medidas decidimos que pasase lo que pasase no íbamos a acudir a ninguna feria ya sea española o internacional durante el año pasado y este hemos dicho que no tampoco lo vamos a hacer hasta que estemos vacunados vale es que bueno pues tenemos que decir que es la primera vez o sea de todos los que han pasado por aquí todo el mundo como tú decías súper optimista con que se va a celebrar ese sí 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 y bueno hoy es la primera vez que tenemos esta entre comillas negativa de que se vaya a celebrar no sé no pretendo ser negativo sencillamente pues es que la cosa está complicada y viendo cómo se como como aconteció el año pasado yo creo que este si lo hay no creo que se ha abierto al público a nivel profesional no puede ser bueno pero por ahí dicen las noticias que a final de verano el 70 por ciento por lo menos aquí en españa va a estar vacunado claro pero es que a una feria viene una feria mundial como ese se viene gente de todo el mundo y ya no es solamente la gente que va a las ferias sino la gente que se mueve por la ciudad que coge el metro que llega a los aeropuertos no lo sé ojalá las cosas estén suficientemente bien como para poder ir yo calculo que por aquel entonces ya nos habrá llegado la fecha de vacunarnos tú ya estarás vacunado pero los que no somos los mortales no no nos toca hasta hasta a saber cuándo yo creo bien que han subido el verano y en cualquier caso habría que ver si para octubre finales de octubre que sería ese tendríamos la pauta vacunal completa es un tema pero bueno bueno si no pues tampoco pasa nada no no hay problema vale bueno pues una vez dicho en la pregunta del año que era se celebra ese no no se celebra ese si te parece vamos a comenzar un poco a mí particularmente me preocupa más pues cosas como si se celebra córdoba o si se celebra el dow se celebran las les ya sabes creo creo que hay algunas respuestas alrededor de esos algunos de esos eventos de córdoba a tener alguna noticia no oficial pero pero no hay muy buenas lo que pasa es que claro por ejemplo es más que no que si no si se sabe que a principios del año que viene se va a hacer inter cómo se llama la feria está y la de madrid que se iba a hacer en interocio 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 y supongo que el dow que también sería en diciembre pues muy probablemente también y en granada en octubre también se va a celebrar la ficción mipel factory a nivel de juegos de mesa eso pues bueno veremos lo que pasa la verdad que yo todavía no escuchado nada sobre córdoba y de hecho no no lo hemos preguntado todavía porque es verdad que bueno de aquí a octubre todavía falta pero verdad que todo este tipo de eventos hay que organizarlos con mucho tiempo de antelación y claro no puedes lanzarte a la piscina y luego a lo mejor dice bueno pues como está ahora mismo la situación se podría haber celebrado pero no hemos tenido ese tiempo de maniobra para poder celebrarlo en condiciones en realidad nosotros a nivel profesional es en no te voy a decir que nos da igual pero ya hemos hecho contacto con las editoriales ya estamos trabajando de otra manera desde hace un año tenemos reuniones periódicas con ellos a través de skype y bueno como que la cosa ha cambiado un poquito pero sí que nos apetece vernos con aquí en españa con el público nos apetece jugar con la gente y enseñarles los juegos in situ a la al público porque porque bueno pues porque nosotros nacimos de eso no que hemos chupado mucha feria y es algo que nos gusta vaya y bueno por aquí ya nos están pidiendo venga que queremos ver juegos queremos ver juegos vamos a entrar a la página web de de transgis game que la tengo por aquí y cuéntanos un poco esas novedades que ya sí que están a la venta pues mira este año lo que lo que hemos ha venido hasta ahora ha sido como hemos hablado antes lo que en rol vale lo que es un juego de dados manejaremos una locomotora en realidad no la maneja no la manejaremos nosotros porque se maneja sola eso es un motor de dados en el que colocaremos iremos colocando cartas por delante de la locomotora que conformarán las vías y la local como locomotora tendrá que avanzar por esas vías en función de las tiradas de dados que hagamos si nos pasamos es decir si la locomotora avanza más casillas son más cartas de las que hay puestas sobre la mesa descarrila y cogeremos de la parte de atrás cartas como penalización la la gracia del juego es que no sé no se juega a puntos no se juega a ver quién es el que más puntos tiene sino a ser el a no ser el que menos puntos te el que menos puntos tenga es decir cuando te quedas con una carta obtienes puntos negativos como penalización y tienes que evitarlo luego hay artimañas para poder deshacerte de cartas con las que te has comido combinándolas y es un juego muy muy con vero muy portátil súper súper chulo este juego lo conocimos en precisamente lo conocimos en ese de hace dos años gracias a nuestro amigo dan titán y nos dijo que había un dan titán es él habla holandés perfectamente y nos dijo que se había hecho un amiguete que era diseñador holandés y que había diseñado este juego se llamaba en rolcate rollecate y y era un que era una pasada que lo teníamos que probar y que lo teníamos que probar y efectivamente lo probamos nos gusta un montón y a partir de ahí ese chico que fue a ese sin demasiadas pretensiones pues se fue de allí con tres o cuatro contratos internacionales entre ellos el nuestro para para españa se hizo la edición holandesa que no había salido en su país la edición alemana que también se llamaron lo control como la nuestra parece que la francesa también bueno hemos hecho una coedición súper chula en la que hemos colaborado las distintas editoriales para tanto aportando lo que lo que lo que teníamos que cada una uno aportaba los medios productivos otra aportaba las traducciones otra aportaba la el diseño gráfico y la verdad es que estamos muy muy contentos de la sobre todo de la sinergia que hemos creado para llegar a este a este juego que es una una preciosidad además lo decías tú que un juego así con vero porque claro tienes que tener muy en cuenta a ver qué carta juego por el tema de tirar los dados a ver las cartas que me voy a llevar en el orden para ir descartando de mi mazo sea un juego que a principio en principio a un filler y un juego muy sencillo pero que tiene ahí su trasfondo donde tienes que pensar muy bien si en este turno te interesa intentar llevarte carta o no no y está muy gracioso si tiene mucha tiene más miga de la que parece y es el típico juego para jugar en la mesilla del del tren cuando vas de viaje o algo así totalmente después vino lucky numbers que es ha sido la gran sorpresa de este año a nosotros nos gusta mucho obviamente nosotros ya sabéis que solamente hacemos juegos que nos gusten nuestra nuestra política no está hacer juegos porque hayamos hecho otro juego de otra de la misma editorial o por compromiso con alguien o porque tenemos que sacar todos los juegos de una editorial todo el mundo sabe que nosotros sacamos los juegos que a nosotros nos gustan y esto era una maravilla de Tiki Editions que son los mismos que trajeron nos trajeron el maestro pero este juego era un pepino es un sudoku de acuerdo colocamos que cada uno tenemos un una un casillero no un recuadro y vamos a ir cogiendo tréboles los tenemos que ordenar en orden ascendente de de arriba abajo y de izquierda a derecha cogiéndolos del del centro de la mesa cuando cogemos uno miramos el número que es y lo colocamos en función de si podemos o no podemos colocarlo y eso es lo que nos da en la la pauta sólo con esa regla ya tienes un juego completísimo en el que tienes que observar qué es lo que hacen los demás jugadores qué es cuál qué opciones tienes tú si dejas ese trébol que acabas de coger lo va a coger otro jugador y a él le va a venir bien entonces a lo mejor prefieres de es es súper completo y tiene un perdón tiene un modo solitario con 40 con 40 niveles 40 retos en solitario que funcionan súper bien la caja es bastante grande no si será una caja pues no sé cómo decirte pues eso como la del maestro como la de un rollo código secreto para que todos bueno bastante grande que me la esperaba cuando yo vi las primeras imágenes cuando salió este lucky numbers me imaginaba una caja tipo pues eso al local y es como más grande no claro es que los tableros son grandes los tableros son una cosa como de 16 por 16 más o menos y las fichas se juegan sobre los tableros cuando cuando despliegas el juego sobre la mesa es un desparrame en realidad cada uno tiene su tablero pero todos los los tréboles están encima de la mesa boca abajo cuando juegas a cuatro personas llenas una mesa completamente es una es una 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 joya y estamos súper súper sorprendidos de que haya funcionado también está ha gustado muchísimo genial y por último el último que hemos sacado que ha sido este fórmula calidad también fue también fue una sorpresa de que nos trajimos de ese en hace dos dos años paseando por allí por ese me encontré a un una persona que estaba creo que eran eran holandeses también ellos que estaban presentando el juego y lo jugué allí con ellos me gustó muchísimo pero su edición era muy fea era era un juego muy chulo pero muy feo muy feo y entonces yo le dije yo lo quiero lo quiero traerlo me interesa mucho lo quiero para españa pero por favor déjame cambiarle el arte déjame cambiarle las ilustraciones y se lo dimos agua estudio que fue en los que dice el estudio que diseñó mía y bueno pues lo han convertido en un primo hermano de mía aunque no tenga nada que ver esto es quizá más orientado a los serious games no es un juego de matemáticas que aunque suene pues muy muy doloroso no porque porque cuando dices algo así no es un juego de matemáticas la gente se echa para atrás no es un juego de descartarte cartas tienes que intentar quedarte sin carta el primero pero es en realidad muy accesible porque sobre todo porque tiene muchos niveles de dificultad vienen con dos mazos el primer mazo es el juego básico y el segundo mazo es la expansión el primer mazo está pensado para para primaria para de 7 a 12 años y la expansión para secundaria de 12 a 14 claro la la el primer mazo pues son sumas sumas restas multiplicaciones y divisiones que tú lo puedes adaptar porque si tú tus niños de primaria todavía no saben multiplicar o dividir quitan las cartas de multiplicar una división y ya está pero es lo que te digo el juego es muy adaptable es muy adaptable y sobre todo muy configurable a él a al alumnado o a los niños que tengamos en casa porque porque esos niños van a ir creciendo y el juego va creciendo con ellos el momento en el que sepan multiplicar plas les ponemos en el símbolo de multiplicar y es un un nivel más en el modo en el modo de secundaria ya es la muerte porque ya tienes potencias al cuadrado tienes raíces tienes fracciones tienes números negativos puedes hacer igualdades que sean ecuaciones yo ahora mismo me pones a hacer eso y no me acuerdo pero pero los chavales que están todo el día matagando con esto son capaces de jugarlo perfectamente y ya te digo como dices tú es un juego muy 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 aplicable muy aplicable al aula y es donde esperamos que recale en realidad los maestros nosotros en el cole hemos conseguido que el cole haga un pedido grande de juego y dos fórmulas han llegado a ese pedido y la verdad es que lo usado ya en el cole y es una maravilla o sea comentaba que eso que vienen dos mazos uno para primaria y otro para secundaria pero que incluso algunos contenidos de sexto se pueden trabajar con el segundo mazo o sea que realmente y además que un juego como tú comentas es que es súper completo porque quieres trabajar sólo suma y recta se puede quieres trabajar multiplicaciones divisiones se puede quieres trabajar los números enteros se puede o sea es como qué nivel quiero ponerle no y al final estás viendo a los niños jugando y los puede estar en ese momento en ese momento te coges tu rúbrica y anotando como ellos hacen las operaciones que es una maravilla de juego me parece ya mía me gustaba de hecho mía también está consejo que se traiga al cole pero me parece aún mejor este fórmula no evidentemente luego lo hemos puesto para ciclos inferiores pero es que este fórmula y mía mía es un party en realidad y esto después es un serious game que al final tienes que el objetivo del juego en parte en parte es aprender divirtiéndote eso es muy bien y nada pues estos son los tres títulos que hemos traído este año bueno también ha habido reposiciones de it's a wonderful world de wild space ha estado también funcionando penaltis que ya salió a finales del año pasado y super gatos por ejemplo o ojo the unicorns que este es uno de los personajes que salen en el juego que es el cerdicornio y y bueno pues la verdad que ha funcionado muy bien estamos súper contentos quizá el juego que peor ha funcionado entre comillas ha sido bahamas porque es que llegó con él llegó con la pandemia claro lo presentamos justo en la pandemia y es un juego un juego antipandemia claro que es que es la hostia el juego en realidad es una maravilla pero arranca con cuatro jugadores claro entonces claro pues ahora mismo las cosas han estado más complicadas pero bueno esperemos que tenga una segunda vida ahora que las cosas se mejoran nos escriben muchas veces por redes sociales preguntándonos si ese cerdicornio se puede comprar o o cómo pueden hacerse con ese cerdicornio se puede comprar en la en vuestra tienda de juegos vais a la tienda de juegos y le decís al tendero que queréis que queréis un cerdicornio y si no lo tiene en la tienda os lo podrá pedir o encargar sin mucho problema a veces los tenderos no tienen porque porque es una cosa que abulta mucho y que a lo mejor prefieren no tenerlo en la tienda pero cualquier juego de nuestro catálogo a vuestro tendero de confianza le podéis se lo podéis encargar y en dos o tres días lo tenéis en la tienda sin mucho problema genial vale bueno pues todas esas cosas son las que ahora mismo pues si vais a la tienda las tenéis ahí para poder disfrutarlas ahora mismo nosotros no como editorial de momento bueno de momento no desde siempre hemos apostado por no hacer venta directa porque porque al final son nuestros tenderos son los que nos nos dan el apoyo y la y promocionan nuestros juegos entonces confiamos en ellos para 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 vender los juegos y especialmente las tiendas especializadas entonces bueno seguro que en vuestra ciudad hay alguna cerca y si no en el pueblo de al lado podéis encontrar cualquier juego genial y ahora bueno si te parece cuéntanos un poco sobre esas novedades que están ahí a puntito bueno si tienes fecha aproximada si sabes pvp un poco ilústranos sobre esas novedades que vienen de camino esta es una de las primeras novedades ojito vale que esto es una una como veis en el título está clarísimo es lo pone claro está esto es lina la la mariquita sin puntitos es es una es un juego es un juguete y es un libro es un 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 juego para niños muy muy pequeños muy pequeños muy pequeños está pensado para niños de 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 cuatro años pero yo lo he jugado con mi niña de dos vaya sin ningún problema porque porque al final la mecánica del juego que tiene un dado y va estirando el dado y conforme lo que salga pues un niño muy pequeño no va no va a tener ese esa visión de juego no pero no deja de ser un juguete entonces puede jugar a hacerle cosquillas con la con la mariquita a que la mariquita camine a que ella os les cojan los puntitos y se los pongan a la mariquita porque la pobre la pobre la pobre lina no tiene puntitos entonces hay que ponerle los puntitos de de colores que están aquí entonces le vamos le vamos poniendo los puntitos que se pegan así es que tienen como se pegan se pegan con velcro ah vale 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 y entonces a ellos les y a ellas les mola mucho ponerle ponerle los puntitos mi niña flipa con con la mariquita que guay porque porque además incluye pues un cuento entonces vamos leyendo en la historia de lina como ha perdido los puntitos y que tiene que hacer para recuperarlos y conforme vamos leyendo la historia vamos introduciéndoles en este mundo de 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 lina a a a también a enseñarles a a esperar a esperar el momento su turno a esperar a esperar el momento en el que hay que ponerle los puntitos a celebrar que lo han hecho bien que lo han hecho que a que ellos mismos cojan a la mariquita y se la pongan en la mano como te digo es una una pasada a mí me 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 flipó porque lo he jugado con mi con mi niña y me gustó mucho me apetecía me apetecía mucho tener en catálogo un juego infantil infantil muy infantil y era era creo que lo he visto cuando lo vi me pareció perfecto santi nos piden desde el chat que si puedes leer un fragmento de ese cuento un fragmentillo pequeño no lo puedo leer no quiero hacer spoiler no quiero hacer spoiler no voy a hacer spoiler pero lo voy a poner lo voy a poner en la en cámara para que lo podáis leer vosotros ah mira ah vale vale ya a lo mejor se ve de forma de espejo creo que no no lo tengo lo tengo en en chino lo tengo en inglés y ahora ya está traducido en castellano en imprenta claro se parten de risa en el chat si te digo la verdad si te digo la verdad y te lo juro yo los el primero que tuve fue este que estaba en chino y yo no sabía que gaitas ponía pero yo me inventaba la historia viendo los dibujos y mi niña flipaba porque claro yo le estaba contando el cuento en base a los dibujos y a ella le molaba un montón que que este escarabajo haya perdido su bola de caca y que Lina le tenga que ayudar a encontrarla que malote dicen por aquí muy bien y este sabemos fecha aproximadamente y pvp no podemos saber de fechas no podemos saber nada por lo que comentaba al principio está la cosa muy complicada esperamos que después de verano vale yo confío en que después de verano sobre todo antes de navidad por favor pero no puedo decir nada vale y pvp tampoco te sé decir creo que ronda los 20 euros o algo así hemos intentado que sea bastante económico pues eso porque al final es un regalo para niños no es una cosa muy pero creo que ronda los 20 euros genial sabes lo que pasa que como yo he estado de baja pues de todos estos pormenores yo estaba atento a los juegos pero todas estas cosas de oye al final cuál va a ser el que voy a perder todas estas cosas me las he perdido un poco porque las han hecho mi equipo estupendamente por otro lado me ha tocado delegar y ha merecido la pena dicen por aquí se puede convertir en un accesorio de moda esa mariquita claro una pulsera estupenda vaya vaya bueno estamos viendo por ahí que tiene algo entre manos ¿no? pintaza ese Pakal o Pakal esto es Pakal Pakal que es una 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 pasada de juego a mí a mí cuando cuando lo probé este es otro de los que me pilló me pilló de baja cuando lo trajeron y lo estuvieron aquí probando y sobre todo Sergio estaba estaba muy engorilado con él porque le flipan los juegos en tiempo real y nos dio mucha tabarra esto tenemos que sacarlo tenemos que sacarlo hay que sacarlo ¿no? y y es un juego de es que no lo puedo montar porque en realidad no lo puedo enseñar en vertical porque se juega se juega sobre la mesa porque si no se caen las fichas pero ¿os acordáis de los típicos puzles que tenían piezas deslizantes? ah sí 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 bueno pues es un juego con un puzle de esos tenemos que conseguir una combinación en base a una serie de de elementos que hay sobre la mesa y el primero que consiga la la combinación va a avanzar su ficha hasta llegar al templo de Pakal y y el el primero al templo será el el ganador es una cosa muy curiosa que yo no nadie lo había visto nunca el combinar ese tipo de de puzles dentro de un juego de mesa y y ya te digo es un juego en tiempo real que te pone muy nervioso pero pero que es muy muy divertido el mismo el mismo juego se va ajustando porque si vas ganando te va dando te va penalizando y si vas y si vas perdiendo te va a favorecer te va facilitando las cosas de forma que él solo se va equilibrando ese handicap me encanta el handicap en los juegos si alguien si alguien es muy crack jugando a esto lo va a tener un pelín más difícil que alguien que no que no lo sea tanto muy bien y pvp de este bueno claro ya te estoy ahí metiendo en líos con el tema del pvp creo que rondará los 25 30 no lo tengo muy claro pero vamos por ahí no es un juego de estos caros que se vaya se vaya demasiado pero bueno por ahí van y lo mismo la producción igual ni idea de cuando estará y poco a poco pues iremos dando más noticias no te puedo decir más genial luego los últimos juegos que hemos anunciado que si quieres compartir para que vean no sé si puedo yo compartir de alguna manera compartir pantalla puedes compartir pantalla a ver y podemos ver eh tu pantalla eh por la por la llamada de sky o eso si das con la tecla no sé si lo estáis viendo bien a ver voy a ponerte ahí en grande sí ¿qué veis? vemos la portada de It's a Wonderful Kingdom It's a Wonderful Kingdom es pues la la secuela de It's a Wonderful World que es una un juego para para dos jugadores es una pasada ha sido una un pelotazo en Kickstarter y mucha gente nos 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 decía bueno ¿qué va a pasar con It's a Wonderful Kingdom? ¿lo vais a traer? ¿no lo vais a traer? porque no podemos decir nada que es que cuando hay una cuando hay una campaña activa pues está feo decir que tú vas a traer el juego claro se intuía y mucha gente pues no lo compró a sabiendas de que lo íbamos a traer nosotros en castellano eh es verdad que los los no todos los los extras que vienen de Kickstarter van a estar disponibles porque ellos se reservan se reservan esos extras para la campaña y y bueno pero pero bueno la edición retail que es la que va a haber en todo el mundo la vamos a sacar nosotros y y nada pues aquí aquí está es un juego exclusivo para los jugadores ¿no? sí It's a Wonderful World ya tenía un modo a dos jugadores y a y a un modo voy a dejar de compartir si me deja esto vale ya tenía un modo a dos jugadores se podía jugar se puede jugar hasta uno tiene un modo de un jugador muy muy bueno pero este es exclusivo para dos jugadores ¿no? es la idea es pues igual que el otro es un juego futurista en el que tenemos que construir un imperio pues aquí es un juego que nos retrae al al pasado y tendremos que construir un reino y lo estamos viendo ahí un montón de componentes ¿no? a pesar de ser un juego de dos jugadores ¿no? ¿lo estamos viendo? sí estoy compartiendo ahí una imagen de claro claro si es que no es el típico no es la típica adaptación para dos jugadores de un juego grande ¿vale? es un juego grande para dos jugadores eso es ¿sabes? no es no es el típico juego que como ha funcionado para para muchos jugadores pues ahora vamos a hacer una versión light para dos no esto es otro juego completamente distinto completamente no porque el motor la estructura de las mecánicas es la misma pero el funcionamiento del juego es diferente Onifur dice por aquí juegazo a ver cuando llega a ver a ver cuando llega este Max llegará más tarde principalmente porque me consta que lo hemos lo hemos mandado los archivos a imprenta esta misma semana o la anterior entonces se va a demorar un poquito más pero bueno ya está ya está en marcha ya está en impresión y también es que dependemos de 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 nuestros partners internacionales que se sumen al proyecto claro genial pues la verdad es que le tenemos muchas ganas este It's a Wonderful Kingdom bueno dicen que tiene modo solitario si tiene modo solitario también ah vale y tenemos eso es claro siempre lo pregunto ¿no? ¿por qué por qué el juego en español se deja el título en inglés en este caso porque el título en español no quedaría bien o pues yo soy muy partidario de traducir los juegos y traducir los títulos pero también es verdad que hay veces que son marcas son marcas en sí incluso marcas registradas y reconocidas a nivel mundial entonces bueno yo cuando cuando es un juego familiar normalmente suelo suelo intentar traducirlo pero muy sinceramente es que a veces no hay forma de traducirlo o sea Logan Roll Roll Cate era el nombre de la primera locomotora que que se puso en marcha en Holanda entonces claro eso aquí no tiene sentido o sea podríamos buscar el nombre de la primera locomotora que de hecho lo estuvimos buscando no era un nombre especialmente bonito me parece que eran unas silas y unos números o algo así además no era exactamente el mismo modelo que el que el del Mipel porque hay un Mipel de una locomotora que intenta emular a esa locomotora entonces los alemanes fueron los que propusieron este nombre en inglés Logan Roll porque al final es un juego de lanzar dados nos gustó y de verdad que estuvimos devalándonos los sesos para encontrar un nuevo título en español o algo más adaptado a nuestro mercado y no lo encontramos para nosotros a nivel interno es el juego del trenecito nosotros hablamos de él cuando lo estábamos desarrollando oye has jugado el juego del trenecito no sé si cuantos pero claro el juego del trenecito no nos parecía muy comercial entonces decidimos que íbamos a mantener el mismo nombre que los alemanes también porque mantener títulos hace que se sinergie en BGG es verdad que BGG tiene adaptación de traducciones al puedes buscar el título en varias la misma ficha puede estar en varios idiomas si está la versión en castellano por ejemplo es una versión y a la hora de las votaciones y de que esté todo con conexión es más sencillo entonces bueno no sé mira por aquí por aquí opina o sea dan la idea de chuchun rol te sorprendería te sorprendería si te digo que algo parecido estuvo sobre la mesa oye que guay que bueno muy bien así que nada pues eso luego el siguiente título que hemos presentado que este sí que esperamos que esté un poquito antes quizá ya después del verano bueno después del verano así que ya estamos en verano en septiembre octubre seguro que es si tienes ahí puedes compartir instagram podemos ver tortilla de patatas ahí la tenemos tortilla de patatas que es un juego con o sin cebolla por supuesto con cebolla a mí también yo también con cebolla pese a a las protestas de sergio en este caso es con cebolla de hecho ahí sale la foto tortilla de patata y ahí sale la cebolla ahí bien bien tortilla de patatas es un juego de de sabía carrascosa que para los que no le conozcáis es diseñador de juegos diseñador gráfico y y el el responsable de 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 la editorial montaver y y este fue el primer juego que él editó ya hace casi cinco años con nuestros amigos de darbel y y fue para mí fue un descubrimiento fue uno de los primeros de los juegos que me que me metieron en este mundillo de los juegos de mesa porque descubrí que pues con muy pocas cartas o con un encendido mazo de cartas se podía hacer un juego en una profundidad muy muy chula y y a mí me me enamoró hablando con él me parece que fue en Barcelona me comentó que que se iba a liberar los derechos del juego y le dije que yo quería que me encantaría poder editárselo porque es uno de mis juegos favoritos en realidad y y bueno pues es un juego de como su propio nombre indica hacer tortillas de patata vamos a ser cocineros cocinaremos tortillas de patata con huevo patata y cebolla y se las serviremos a a nuestros comensales hay una serie de cartas que son mesas en las que hay uno dos o tres comensales y podremos eh hacer nuestra tortilla y cuando creamos que esté lista se la servimos ¿por qué digo cuando creamos? porque se se los ingredientes se van ocultando eso entonces tienes que recordar qué es lo que has echado en la sartén si te digo que es que hay que recordar lo que hay en la sartén es sencillo pero a veces podemos tener una, dos y hasta tres sartenes al mismo tiempo en los fogones y y la cosa se complica un montón entonces decidimos que claro que cuál de las sartenes creemos que está que está ya lista para poder servirlo es un memory con un puntito de de apuesta creo creo que aquí no me he equivocado entonces voy a apostar por servírselo a la mesa que tiene más comensales que al final de la partida me dará más puntos a nivel estético ha cambiado el juego porque es cierto que yo lo probé hace pues eso cuando salió hace cinco o seis años ya no recuerdo muy o sea no lo recuerdo o sea me acuerdo que lo probé en un zona lúdica estuve jugando y y pero no no recuerdo exactamente ahora al decir tú los tres ingredientes verdad que había que ir poniendo los ingredientes y eso y pero no sé ha cambiado la estética no ha cambiado totalmente hemos hecho un 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 rediseño completo de la caja de los ingredientes de los de los comensales del manual todo todo es completamente nuevo de hecho hemos ajustado hasta el número de cartas hemos trabajado en en los porcentajes de veces que salía cebolla y patata y tal para que ajustarlo un poquito y y el resultado es precioso ya lo veréis a ver si pronto podemos ver más imágenes nuestro community manager va Dani va compartiendo más cositas y y vais a ir viendo como es un juego que ha quedado chulísimo preguntan que si tenemos reseña de este de este tortilla de patatas no no tenemos la reseña lo único que eso que lo probé hace esos 5 o 6 años no recuerdo cuando salió pero no no hay reseña todavía pero bueno la tendremos seguramente eso es muy bien y bueno pues ese sería nuestro nuestra apuesta personal para este año tenemos más juegos editando encima de la mesa pero con el tema del teletrabajo la pandemia y unas cosas y otras pues no hemos podido no hemos podido desarrollarlo como como quisiéramos van más lentos los proyectos de edición propia pero pero van vamos a sacar una línea de de juegos sociales que se llamará party time que son juegos pues eso juegos sociales en los que lo más importante no es ganar o perder sino un poco la dinámica que se genera y el y el buen rollo que que se que se respira con ellos vamos a arrancar con tres títulos me parece en party time y nada pues eso espero que para el próximo año siempre digo lo mismo pero espero que para el próximo año puedan estar ya de una santa vez están preguntando por aquí un juego que yo le tengo mucho hype por ese juego y no he visto tampoco imágenes aquí en en instagram de ese parks bueno vamos por parpes es que soy muy ansioso ahí está madre mía que es que lo tiene lo tiene madre mía le ha ido hasta el micrófono de los nervios Santi esto esto es una una joyita a nosotros nos cuando lo cuando lo tuvimos nos alucinó y y hemos hecho hemos hecho lo imposible por conseguirlo tampoco nos nos ha costado mucho porque este la editorial de Keymaster que son los que con los que ya editamos criaturas de serie B pues que vamos a ver yo bueno cuando vi este juego que salió con la editorial madre estuve hablando con ellos para el tema de de reseñarlo la verdad cuando en su momento salió este park por eso digo que yo le tengo un hype increíble a este juego y además es que lo que acabas de decir criaturas o sea ese juego me parece una maravilla nunca me canso de decirlo porque es que me encanta ese juego es gloria bendita y además que al número de jugadores que lo juegue me encanta es que es un juego bueno evidentemente cuantos más jugadores mucho más divertido pero es que me encanta es uno nunca me canso es decir este es uno de los juegos top a mí me disloca y cuando conocimos este park bueno perdona que te corte pero es que el hype es máximo si si lo entiendo lo entiendo perfectamente no te preocupes claro estos chicos hacen las cosas super bien tanto a nivel de diseño como a nivel de ilustración son muy meticulosos con ese tipo de cosas en ese sentido pues nos identificamos mucho con ellos porque porque este tipo de cosas nos gustan pero es alucinante cosas como la textura la textura del manual a ver si lo puedes oír es que es que tocas el manual y tiene un tacto un tacto especial es que es chulísimo los componentes son una gozada en una caja vienen en cajitas individuales para seleccionarlos luego hay componentes que son que te mueres de bonitos porque tiene mipples que cada mipple no se si lo veis bien es un animal diferente que bueno es una pasada pero 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 unos cuantos aquí tenemos un lobo un poco más al otro lado cuando lo enseño un poquito más para el otro lado es que claro no se ahí hay perfecto en el centro eso es un lobo qué maravilla un oso y ahora aquí están poniendo el sello de juegazo porque claro tenemos aquí sellos y le están poniendo sello de juegazo en el chat es feo que yo lo diga pero es un juegazo de verdad que es un juegazo ese se viene para casa del tirón dice por aquí chota cabra la ficha de jugador inicial es de metal madre mía qué maravilla es una gozada a nivel de componentes es una es un despliegue alucinante y y nada pues lo dicho tenemos muy buena relación con con esta editorial porque porque confiamos en en criaturas y le dimos también mucho cariño y ellos saben que 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 tratamos muy bien los juegos y que intentamos empujarlos y darles el cariño que se merecen y y estaban muy contentos con nosotros con como hicimos las cosas con criaturas y han confiado en nosotros para para este juego que es una es una joya la verdad creo que está en no sé si 45 50 euros de pvp más o menos que ya te digo que por los componentes no desmerece a ningún a ningún juego de este de este de este rango de precio además adaptado a los nuevos tiempos que mucha gente ahora se ha aficionado al solitario y tiene ahí su modo su modo solitario si si es una joya es que tú fíjate las la gracia de parks es que tiene cada carta es una imagen de un parque natural de los estados unidos que chulo que las ilustraciones son preciosas claro es que estas ilustraciones pertenecen a una asociación que es la asociación 59 parks que es la asociación que lleva todo el tema de arte y de merchandising de todos los parques de los estados unidos o sea todos los parques de los estados unidos o sea tú aquí vas a un parque natural y en timanfaya te compras una taza y en 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 ordeza te compras una camiseta pero son distintos aquí allí en estados unidos todos los parques tienen unificada su imagen de marca y su y su ilustración y cada uno tiene su propio arte y esto en estados unidos lo puedes comprar bueno y online me parece que también puedes comprar cuadros con estos dibujos puedes comprar camisetas puedes comprar de todo que le pertenece por supuesto los derechos a estas a esta asociación en concreto tanto tanto que a nosotros no nos dejan ni ni hacer publicidad con ellas no nos permiten ni utilizarlas a nivel promocional porque los dibujos son exclusivísimos y y son una auténtica gozada por aquí están pidiendo que se adapte que se adapte en un futuro a algún juego así con los parques nacionales de aquí de España vamos pues nosotros lo hemos hablado con la editorial madre a ver si nos lo permite pero claro como tenemos este este acuerdo con esta asociación que es tan restrictivo puede chocar a nivel de a nivel de imagen con la imagen de su marca entonces me consta que la editorial francesa la alemana y nosotros le hemos solicitado que si podemos por favor hacer algunas aunque sea unas cartas promo o algo así eso estaban diciendo ahí en el chat con con las pero la última palabra no es ni siquiera de la editorial madre es de 59 Parks que es la la empresa que se dedica a gestionar la imagen de este juego vale bueno pues una vez creado ese hype que nos has dejado aquí a todos al chat a mí bueno pues todas esas cositas que vienen a lo largo del año fecha no lo sabemos por el tema que hablábamos al principio de no Parks está en imprenta desde hace dos semanas está en imprenta con lo cual esperamos que se termine de producir a lo largo del verano porque como es una producción internacional pues irá relativamente rápido pero luego ya dependemos de los envíos y ya sabes pues genial pues bueno pues una vez dicho todo esto ya sabéis espero que hayáis estado con la libretilla apuntando este este me gusta este lo quiero para cuando salga es tal que siempre están ahí los jugones ahí con la libretilla este este viene este se viene este tal así que que nada muy bien pues nada darle las gracias a Jules de Mordor por ese follow que está por aquí en el chat y y nada si tenéis alguna preguntilla por ahí eso es aprovechando que tenemos aquí a a Santi por aquí dice Onifur para el otoño jugaremos al Parks pues espero que sí si no para el otoño para el invierno eso es con el fresquito muy bien bueno pues si te parece vamos a pasar ahora a ese sorteo de ese lock and roll y pero no sin antes hacerte las dos preguntas que solemos hacer aquí en Rincón de Juegos una es de juegos de mesa y otra es mira por aquí Rosa María tiene ya apuntado que espera Pacal y Park todo por P bueno nos está preguntando FM que es lo que más o sea que es lo que se ha vendido más en esta fecha pues lo que más se ha vendido como siempre es Virus pero ha funcionado muy bien Lucky Numbers y It's a Wonderful World por supuesto otra sorpresa muy grande ha sido Wild Space que que agotamos súper rápido no era tan no pensábamos que que pues claro ha sido y sobre todo pues la expansión de Virus Virus Halloween que que se agotó en en una semana madre mía eran sobres pequeñitos y tal pero pero fue una auténtica locura nosotros hicimos especial de ese Virus Halloween con las caras pintadas la verdad es que se quedó muy chulo ese vídeo dice Mario debe debe de estar de capa caída ya el Virus sí vamos todo el mundo tiene el Virus en casa a ver es verdad es cierto que pues a ver todos los productos todos los juegos tienen una vida ¿no? pero pero como hemos hablado antes esto de la pandemia ha hecho ha hecho pues que cada vez más gente se vaya aficionando a este juego a estos juegos de mesa y Virus es un juego muy introductorio recuerdo hace un año y pico que me llamó Fer del pequeño rincón de los juegos de mesa que me decía oye he salido a entrevistar a gente por la calle a ver qué juegos de mesa conocían y me sorprende que nadie conoce el Virus eso es muy raro y digo pero eso es buenísimo porque eso significa que todavía tengo mucho campo por arar bueno claro claro realmente nosotros tenemos una visión muy sesgada porque porque estamos en un mundillo en el que salen 10 novedades a la semana pero hay gente que pisa por primera vez ahora o el mes que viene pisará por primera vez una tienda de juegos y se le abrirán los ojos así como platos como nos pasó a nosotros en su día y empezará pues eso con un Virus con un Double con algo más ligerito pues genial y por aquí a ver estaban diciendo llegará la otra expansión de Isabel de Forward Locurón en honor a Rafa Prescott a mí me gusta más Silencio Zombie City que el Virus la verdad es que ese juego está muy chulo me acuerdo yo cuando estaba en la academia que me lo llevé y la gente viendo el juego oye que chulo esto no sé qué no conocían los juegos de mesa y ese juego a toda la gente que nunca había visto jugar estaba ahí con mi compañero y en el descanso nos pusimos a jugar a probar el juego y la gente podemos jugar podemos jugar y le encantó el juego la verdad es que fue otra cosa otra sorpresa está muy chulo preguntan por Laser & Decadence que me parece que es la expansión de It's a Wonderful World ¿verdad Elena? si no me equivoco creo que esa expansión fue exclusiva de Kickstarter y es lo que comentaba antes que las empresas que fundan sus juegos por Kickstarter se guardan ases en la manga para que haya cosas que luego no se puedan vender en retail entonces aquella expansión fue exclusiva para Kickstarter y no solamente no lo vamos a traer sino que no se puede volver a conseguir nunca más genial ¿hay alguna expansión del virus en el horizonte? hay cosillas hay cosillas pero no puedo hablar ojo bueno 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 no puedo hablar del tema pero estamos trabajando en cosillas se viene se viene algo y esperamos que a final de año ya podamos decidir alguna cosa bueno siempre bueno FM ya ha dejado un poco de preguntarlo pero siempre que pasa por aquí alguna editorial FM siempre pregunta algún juego de temática navideña ojo pues es que sí que fíjate que parece una tontería pero el virus Halloween se vendió muy bien en Halloween pero da la sensación o sea que no tiene nada que ver con Halloween solamente es el nombre son monstruos y no tienen más pero pero al final ese tipo de juegos se convierten en juegos estacionarios y son peligrosos son peligrosos porque lo que no vayas vendido en navidad no lo vendes el resto del año ya es una temática es una temática complicada yo no me arriesgaría pregunta FM Isawander for Kingdom ¿qué mecánicas tiene? ¿nos puedes contar un poco la dinámica? no no os puedo contar porque porque no lo he trabajado yo porque yo he estado he estado de baja como sabéis por paternidad y ha sido mi equipo el que lo ha el que lo ha estado testeando y traduciendo y probando y yo todavía no he podido no he podido catarlo nos pregunta por aquí Dremersi ¿están en la web la versión de dos jugadores de Kill the Unicorns? sí creo que sí no sé si creo que sí en nuestra web en nuestra web bueno no sé si concretamente esa la tenemos voy a compartirlo en nuestra web podréis ver en cada uno de los productos en la parte de abajo no me estoy confundiendo con he contestado que sí muy rápido porque me estoy confundiendo con la mini expansión de Wild Space que sí que está una mini expansión descargable para Wild Space que podéis encontrar en nuestra página web en la sección de dentro del producto Wild Space en la sección de descargas además de las descripciones en español tenéis una mini expansión descargable vale pero la de Kill the Unicorns no la tenemos vale genial bueno pues hecha esas preguntas bueno si alguien más tiene alguna pregunta mientras que Santi lo tenemos aquí retenido por unos minutillos más te vamos a hacer esas dos preguntas sobre lo que estábamos comentando una que tiene que ver con los juegos de mesa y otra que no tiene nada que ver con los juegos de mesa la primera es a qué juegos de mesa jugaría ahora mismo si te da igual el tiempo o el número de jugadores y eso dentro de la editorial y fuera de la editorial a qué jugaría ahora mismo fuera de dentro de la editorial y fuera de la editorial qué quiere decir o sea dentro de la editorial un juego de Trangis Game y un juego que no sea de Trangis Game pues yo como me he reincorporado hace poco me llevan un poco de ventaja con esto de jugar y al reincorporarme empezamos la campaña de Guerra o Paz de It's a Wonderful World aquí algunos compañeros de la oficina en ratos muertos a la hora de comer y eso nos echamos una partidilla y ahora por cosas de trabajo y tal llevamos un tiempo sin jugarla y me gustaría retomarla y fuera de fuera de esto pues a cualquiera porque como fuera de horario laboral pues no no tengo tiempo porque tengo dos chiquillos uno de ellos muy pequeño pues no no me da la vida entonces tengo ahí veo mi estantería y la acaricio de vez en cuando qué bonita eres yo quería jugar a esto pero no tengo nadie con quien jugar entonces si alguien quiere jugar está invitado si alguien es de madrid y le apetece quedar para jugar encantado pues nos comentan que en madrid está lloviendo otra vez no sé si por allí ahora mismo está lloviendo por aquí ahora no ahora no vale y ahora vamos a preguntarte algo que no tiene nada que ver con los juegos de mesa pero lo hacemos aquí esta pregunta es off topic de hecho en el servidor de discord tenemos una sección de cocina vale y bueno la pregunta es sencilla ¿cuál es tu plato de comida favorita? la verdura parece una chorrada pero en general la verdura cualquier tipo de verdura me apasiona no sé la además casi hasta cruda o muy poco un rebobado lo que sea cualquier tipo de verdura me alucina por aquí estaba diciendo Nifurgeje la respuesta a la comida va a ser tortilla de patata también también me gusta mucho pero en general pero muy hecha poco hecha cuajada sin cuajada a mí me da igual yo sabes lo que pasa que a mí me das una piedra y si está calentita me la como no soy muy no soy muy especialito por aquí estás diciendo que te mojes con el juego suponiendo que tuvieras el tiempo sin problema de tiempo ¿a qué jugarías? ah pues he hecho mucho de menos jugar por ejemplo a terraforming terraforming mars y preguntan por el tema de la verdura brócoli coliflor toda es que me gusta me gusta toda la verdura mi abuelo cuando yo era niño tenía un huertito y yo me comía las verduras las verduras las cogía de la mata y me las comía me las comía a boca o sea y supongo que de ahí pues se me ha quedado eso de que a mí la verdura me gusta mucho pero nada me gusta el brócoli me gusta la coliflor me gusta todas estas cosas que no le gustan a nadie a mí me gustan genial bueno pues eso eso es bueno vale pues ahora vamos a pasar al sorteo voy a ir arrancando los motores voy a ir conectando el juego para que se vea en pantalla si esto tengo ganado yo de verlo eso tienes tú ganado ya verás ya verás entonces estamos abriendo aquí el juego vamos a compartir la pantalla para que lo veáis y bueno para los que estéis entrando por primera vez en esto de los sorteos que hacemos por aquí ahora explicamos cómo va dice huerto es que eso es verdura de verdad está comentando el tema de la verdura del huerto nada se va a quedar bastante solo en los platos de comida calienta motores y mario por aquí le están diciendo a darle el juegazo junto al bocadillo de chorizo bueno es que claro por ahí alguien FM tiene ahí un ranking de los platos que vais diciendo todos los que vais pasando por aquí y alguien dijo bocadillo de chorizo que era su su plato de comida favorita vale en qué consiste esto ya estamos viendo ahí y mario el primero que acaba de entrar a la carrera y a ver si esta vez no quedó el último dice onifur tenéis que poner en el chat admiración hacia abajo y race vale para participar en la carrera en el sorteo de este lock and roll bueno la pregunta ahora cuando acabe la carrera la que tú quieras el nivel que tú quieras de pregunta y si la pongo y si la pongo difícil que pasa si fallas pasamos al siguiente o sea el que gane tiene una opción para contestar que acierta correcto se lo lleva si no pasamos el segundo si no al tercero y así hasta que alguien acierte o ya vemos si queda o bien queda desierto o cambian la pregunta y volvemos a hacer una ronda no va a ser tan difícil ¿no? bueno pues cuando hicimos la reseña de este lock and roll nos hacían el chiste de lock and roll como en plan chino bueno es que vamos me encantan los chistes estos malos yo a mí me encantan los chistes malos es que no puedo con ellos o sea que no puedo con ellos que me encanta dice yo también soy de esos dice yo soy canina no que he llegado tarde dice bueno ya vimos que nos falta a la admiración no hace falta ponerla muy difícil para los que llegamos los últimos que tengamos opción mi peli en expansión dice por aquí eso facilita la pregunta porfa yo voy a madrid a jugar contigo a juegos de abba por la fácil dice yo soy caneda dice de ver si una ronda entera sería gracioso si imaginaron lo culo vale pues yo creo que ya estamos aquí estamos viendo a imar yo soy caneda chotacabra fm mi peli en expansión de mercy rosa maría onifur fanny bmoc y elena carrillo estos son los los candidatos a llevarse ese local rol a casa ya sabéis que para participar evidentemente tenéis que ser de españa para el tema del envío y ya está si cuando acabe la carrera y gane cumple el requisito de ser de españa pues para allá que va ese local rol vale que quede claro que yo tengo el juego en casa ah vale mario ya lo tiene o sea que está corriendo aquí por 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 la victoria bueno pues el mapa es o cisli lo vamos a poner totalmente aleatorio si alguien va a estar en el chat tiene ahora mismo a partir de que yo le dé al estar tú estás viendo ahí la carrerita tiene 30 segundos quieres participar quieres ponerte ahí mira que va a entrar no no quieres participar si no me lo llevo yo ya lo ves bueno esto realmente es una inteligencia artificial los que están en el chat pueden poner un comando que es bost b o o st y es un turo que pasa que esto tiene un retardo de unos segundos y como tú pongas un turbo en una curva te sale y luego tienes que volver al circuito hay que ver un poco a ver cómo va gestionando eso pero al final esto es una inteligencia artificial así que no me enrollo más start 30 segundos y comenzamos venga que ya me estoy apuntando pero francis se apunta por el honor de la carrera así que bueno vamos a ver porque claro aquí tenemos luego un ranking de puntos porque claro a veces cuando hacemos directos hacemos carreras de entrenamiento para que la gente juegue y tenemos hay un ranking general de todo el que va participando en estas carreras santi bueno pues me apuntaré a las próximas bueno pues comienza la carrera por la noche nos ponemos el mono y estamos viendo ahí coches personalizados uy circuitos super pequeños ojito porque comienza comienza la carrera y vemos en cabeza a dos coches emparejados y mario en primera posición ojo que alguien ha usado el turbo mi plan expansión se sale y bueno fm va con tranquilidad ahí lo estás viendo ¿no? y ojo con esa curva claro tú lo estás viendo con retardo también entonces claro mis comentarios no los estoy entendiendo ¿no? hay otro mundo al carajo claro aquí la gente usa su turbo estamos viendo a Dremersi que ha sufrido ahí un parón bueno no es que ha sufrido un parón está bajo el puente Dremersi es la típica opción la típica pregunta ¿tú dónde vive? yo vivo bajo un puente y nada vuelve a incorporarse lo veo con retraso porque como todo todo en mi vida es con retraso claro si le da cuando ves que es hecho le da al F5 y vuelve a recuperar un poco la conexión F5 no le doy que tiene muy mala rima bueno pues estamos viendo ahora mismo en cabeza a Chotacabras a FM en segunda posición y Onifur que ha usado el turbo y se ha ido por el circuito y se ha estrellado con esa nave del Terraforming Mar como tú comentabas ahí está estrellado y bueno vemos allá a lo lejos a Chotacabras y a FM fuera del circuito usando FM está usando el turbo fuera del circuito ya atravesando a ver si está jugando al Destruction Derby no sé si tú has jugado alguna vez a los videojuegos y eso al típico Destruction Derby y estamos viendo en ese cruce que está habiendo más que palabras están ahí choques yo creo que más de uno se ha tomado una cervecilla antes de salir en la carrera ahí vemos tenéis que hacer como está haciendo Santi bebiendo agua para este tipo de carreras porque como dice Santi está todo el mundo fuera del circuito y bueno que está viendo agua y muchos están ahí haciendo su excursión por el río por la piscina dice bueno vamos a despejarnos de esa cerveza a ver si nos ponemos bien en el circuito volvemos a ponernos en serio con el circuito y creo que Chotacabras se va a llevar la victoria y Onifur segunda posición ojito porque estamos llegando ya a los últimos compases y si a no ser que tenga ahí un accidente al final Chotacabras campeón de la competición Onifur en segunda posición Francis Mar la tenemos en el podio Elena Carrillo cuarto ojo que Imario iba a llegar al turbo y se ha ido se ha ido que no pasa ni por la meta o sea que yo creo que ni ha llegado el turbo en el último momento en el peor momento que podía haberlo usado así que Imario ha sido el último porque ah bueno no todavía queda ahí Rosa María que va tranquilamente de coche escoba recogiendo a todo el que yo creo que es el coche el coche médico que va recogiendo a la gente pero que te está pareciendo la carrera Santi esta locura pues sí me estoy quedando sin batería en el portátil así que lo tenemos que hacer rápido vale vale pues venga si quieres lanzar la pregunta mientras que Imario sigue por ahí por discusión fácil o difícil eso es decisión tuya venga me da cosas chotacabras ha ganado alguna vez o chotacabras creo que no ha ganado nunca una carrera entonces la pongo fácil venga no lo recuerdo ahora mismo no creo que no no ha ganado nunca una carrera no dice que no no ha ganado nunca una carrera vale dice a ver Santi sé bueno con chotacabras dice Francis venga vale venga la pregunta claro luego los demás dicen por favor difícil para que le llegue a ver ¿cómo se llama la mariquita? vale buena pregunta ¿cómo se llama la mariquita? iba a decir el nombre la mariquita sin puntitos iba a decir el nombre ¿cómo se llama tal mariquita? dice Dreversi uff difícil eso a ver ahora tiene que contestarnos chotacabras a ver si dice y mayor idea lina muy bien fenómeno ha estado ahí atento pues pues tenemos ganador de este sorteo y premio que se va para chotacabras que es de aquí de Andalucía o sea que sí que es de aquí de España así bueno por aquí está diciendo yo soy ganera sello le está poniendo sello de juegazo bravo chotacabra guay muchas gracias está ahí dando las gracias premio para chotacabra y nada ahí están todos dándole la enhorabuena voy a cerrar el juego porque claro está la musiquilla ahí de fondo y claro no me escucho vale ahí ya si estamos muy bien pues esto ha sido todo lo que ha dado de sí esta entrevista muchas gracias santi por pasarte esta tarde al final hemos cogido un poquito más de tiempo de lo esperado así que que nada darte las gracias por haberte pasado por aquí Diego no te escuchas pero no es por la música ya eso es Francis ahí ñiñiñiñi bueno por aquí te están dando las gracias santi y nada que deseando ver ay mi nene dice deseando ver esas novedades que nos has contado con mucho hype de alguna muchísimo hype y muchísimas ganas de probar esas novedades y sobre todo con ganas de poder como tú decías de vernos ya en los eventos síntomas de que esto ya habrá vuelto a la normalidad y por fin habremos salido de esta pesadilla no eso es muy bien pues nada pues lo dicho que muchas gracias por pasarte por aquí y a vosotros lo de siempre que gracias por estar ahí por estar interactuando por el chat y los que lo veáis luego en diferido pues como siempre a me gusta suscribiros a youtube a twitch a discord a twitter a instagram a facebook madre mía tenemos todas las redes sociales menos el tiktok lo tenemos todo así que nada muchas gracias un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo para todos